Saludos cordiales, estimados estudiantes, soy Leonor Barreto, líder nacional del programa de tecnología en producción animal, el cual forma parte de la cadena pecuaria de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. El programa cuenta con 100 créditos académicos, de los cuales 75% son obligatorios y 25% son electivos. Teniendo en cuenta el objeto de estudio del programa, tiene un alto componente práctico, el cual es de carácter obligatorio y además le permite desarrollar competencias propias del tecnólogo en producción animal. Estas prácticas están fundamentadas en prácticas de laboratorio, visitas guiadas, prácticas de intervención y talleres, entre otros. Son orientadas por un docente de práctica y realizadas en las diferentes zonas del país. La programación de las mismas se encuentran en el enlace dispuesto para ello en cada una de las zonas del país. La investigación del programa se fundamenta en las líneas de investigación, nutrición animal y metabolismo, biodiversidad y recursos genéticos, reproducción animal y desarrollo rural. La investigación viene siendo realizada por los docentes conformados en grupos de investigación, reconocidos por conciencias y a lo cual los semilleros acceden, por lo cual los invito muy cordialmente a participar en estos semilleros de investigación. El programa de tecnología en producción animal tiene un alto componente social teniendo en cuenta que contribuye con el mejoramiento de los sistemas de producción pecuario y Colombia como país pecuario necesita que estos sistemas estén mejorados cada día. Los invito muy cordialmente a consultar la página web y quiero recordarles que pueden contar de manera incondicional con los docentes del programa y con la líder. Nuevamente les doy una calurosa bienvenida.